Desde antes de las 5 de la mañana del día de ayer lunes, los puentes internacionales lucieron completamente llenos. Y es que miles de ciudadanos estadounidenses y residentes legales en el vecino país vinieron a México para disfrutar de la Pascua, y esto generó un aumento importante en el número de vehículos. Prácticamente todo el día las vías internacionales estuvieron saturadas no solamente en su extensión, sino en el centro de la ciudad y la ruta fiscal hablando del puente 1 y 2 respectivamente. En el primero de ellos, la fila alcanzó a llegar hasta la calle Anáhuac, aunque por la tarde se mantuvo a la altura de la calle Jicoténcatl, es decir, cuatro cuadras antes de alcanzar el puente. En el caso del puente 2, la fila no alcanzó a llegar hasta la Plaza de las Culturas, pero siempre se mantuvo a todo lo largo del cuartel del ejército. El tiempo de cruce promedio fue de una hora y media, tiempo que se está convirtiendo en común, cuando existen, como en este caso, largas filas en los puentes. ¡Gracias!